Yo vi correr dos caballos en la hacienda el barretal Uno venía de palmillas, venía seguro a ganar Porque sabía que lucero en la tabla iba a quedar El ocero era famoso y en la gavia y el sausal Era un caballo de estampa, a qué bonito animal Apostaron sus fortunas todos los de Tepozan Que lo iba a correr Juanita, la hija del caporal Los contrarios de lucero tenían formado su plan Era matar al caballo para ellos poder ganar Y a mitad de su carrera la vida le iba a costar Con cinco balas de mauser lo iban a sacrificar Cuando entraron al carril el lucero vio pa' atrás El caballo presentía que algo malo iba a pasar Pues ya sentía en su pecho las balas del criminal Y así partió decidido, su suerte no le importó Cuando iba a media carrera el lucero relinchó Se oyeron cinco descargas que el animal recibió Lo había marcado el destino pero eso no le impidió Un cuerpo y medio adelante a la meta rebasó Pa' que ganara Juanita la dama que lo corrió Cuando el hombre se apasiona Con una mujer casada Con una mujer casada A todo sale dispuesto solito en la madrugada Esta noche voy a verte Amor de la vida mía A las dos de la mañana no vayas a estar dormida Deja la ventana abierta Deja la ventana abierta Y la puerta mal cerrada Ya cuando canten los gallos Llegará el hombre que te ama Si sospecha a tu marido Que algo raro está pasando Dale éxito de abrazos Que no te esté molestando Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Ya viene la luz del día Ya me voy amor de mi alma Monterrey está de luto Porque murió un pistolero Mataron a Villanueva Mataron a Villanueva El día catorce de enero Alguien planeó aquella muerte Para quitarlo de en medio Lupe era un hombre completo Todo el mundo lo sabía Si alguien deseaba su muerte Si alguien deseaba su muerte A decir no se atrevía Era amigo de los hombres También de la policía También de la policía Dos apreciados amigos Llegaron para invitarlo Tenía tiempo de no verse Y eso había que celebrarlo Se fueron a una cantina Con la intención de matarlo Tupe fue un gallo jugado Que le gustó el contrabando Ya muchos lo conocían Sabían que era De cuidado Pa' matar a Villanueva Debía de estar desarmado Le esperaba una sorpresa Que nunca se imaginaba Le causaron un disgusto Un grito le provocaba Hasta entonces se dio cuenta De lo que ahí le esperaba No acostumbrado a dejarse Pa' pronto se levantó Sabiendo que iba a morirse Sabiendo que iba a morirse A golpes los derribó Mientras que un tiro en la nuca De la vida lo privó Lo que seлоним En la noche En la noche Miss pernas Más Se ha roto En la noche Me hizo Tu pewno ¿A quién estará besando aquella boca que fue tan mía? ¿A quién le estará brindando las mil caricias que a mí me hacía? Pregunto con toda el alma y no hay respuesta a mi soledad En esta prisión maldita que ya es mi tumba, ya es mi final En esta celda quisiera que abren las mismas piedras El mismo suelo pudiera darme noticias de ella Quisiera volverme loco y en mi delirio sentirla aquí Así moriría con ella, jamás pensaba que la perdí Así moriría con ella, jamás pensaba que la perdí En esta celda quisiera que abren las mismas piedras El mismo suelo pudiera darme noticias de ella Quisiera volverme loco y en mi delirio sentirla aquí Así moriría con ella, jamás pensaba que la perdí Así moriría con ella, jamás pensaba que la perdí Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día que fallecí Lorenzo Torres se llama el pájaro por apodo Por traficar tiene fama, eso ya lo saben todos Siempre habita en las fronteras del Aredo a Matamoros El día que lo agarraron, como ustedes lo sabrán Estaban los federales al mando de un capitán Esperando a Luis Castillo, que venía de Culiacán Al capturar a Castillo, desenredó la mareja La droga era de Lorenzo, iba para Houston, Texas Pero le falló el intento, porque quedó tras las rejas Donde se encuentra Lorenzo, le preguntó el comandante Nombrando varios lugares, donde reparten hervantes Guaridas de criminales y también de traficantes Aprendieron a Lorenzo, pero faltan los demás Judiciales del Aredo, trabajos van a pasar El pájaro está en la jaula, pero no quiere cantar En la jaula, en la jaula, en la jaula Las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te vengo a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar, ya no te espero Hoy quiero sonreír, quiero olvidar Si vamos a gozar yo soy primero Y al sol que yo les toque Y al sol que yo les toque han de bailar Padío y en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta a ti te haré perder Tengo una novia tan linda y bella Están hermosa como ninguna Tengo una novia tan linda y bella Están hermosa como ninguna Sus ojos brillan como una estrella Y sus caritas como la luna Sus ojos brillan como una estrella Y su carita es como la luna Y su carita es como la luna Pero por culpa de una vecina El padre de ella la fue a traer Ya me despido mi novia linda Cuando te acuerdes vas a llorar Ya me despido mi novia linda Cuando te acuerdes vas a llorar Aquella noche cuando nos fuimos Aunque la vida vas a olvidar Aquella noche cuando nos fuimos Aunque la vida vas a olvidar ¡Suscría! ¡Suscríbete! Lucha por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios Mienten Si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice día y día del cielo Que lo dijo en un sueño Que serás para mí La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios No sé qué pasa en mí Vivo pensando en ti Casi siempre te sueño Mi esperanza es así De vivir junto a ti Aunque tú tengas dueño No me puedes decir Si por ti he de sufrir Yo en mi vida te llevo No podrás decidir Si tendré que morir Sin llevar tu recuerdo Yo sería muy feliz Si me hicieras sentir Con tu amor un momento Quiero oírte reír Y en secreto decir Puedes morir contento Tú me puedes decir Si por ti he de sufrir Yo en mi vida te llevo Tú podrás decidir Si tendré que morir Sin llevar tu recuerdo Yo sería muy feliz Si me hicieras sentir Con tu amor un momento Quiero oírte reír Y en secreto decir Puedes morir contento